Con la reducción del 75% al presupuesto de las instalaciones del medio ambiente, hoy la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para Quintana Roo abandona sus oficinas en Cancún, por lo que la conservación de más de 90 millones de hectáreas terrestres, costeras y marinas está en riesgo. En Quintana Roo hay 10 áreas naturales protegidas estatales, 18 federales y 9 zonas destinadas voluntariamente a la conservación, lo que coloca a la entidad entre los 5 estados más importantes con y para la diversidad biológica. El presupuesto de operación que tiene en Quintana Roo para este año, la CONAP, es insuficiente, pues es de alrededor de 826 mil pesos, nada más para una superficie de 8 millones 562 mil 758 hectáreas, pero no se incluye el gasto de personal, esos aproximadamente 826 mil pesos en sólo para operatividad.